Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Tú no pediste ser la primera en nacer pero sin duda alguna, tienes ventaja en muchos aspectos. A pesar de que tus hermanos menores pueden criticarte y reprocharte en algunas ocasiones tarde o temprano te das cuenta que ser la hermana mayor es lo mejor que te pudo haber pasado. Algunos expertos aseguran que la hermana o mayor tiene una perspectiva de vida muy distinta a los menores y esto lo sintetizaron en los siguientes 3.1 Fuiste la primera persona responsabilizó a tus padres La idea de ser padres por primera vez provocó que tus progenitores se responsabilizaran más en todos los aspectos de su vida. Con tu llegada, su ritmo de vida cambió por completo y fuiste la primera persona en la que depositaron sus valores, enseñanzas y educación. A pesar de que eran nuevos en esto, aprendieron junto a ti, ya que tú fuiste su mejor maestra para ser padres. Esa criatura que los guió y destacó el lado más tierno y puro de su ser. Un Splash para tus hermanos menores, tú eras el ejemplo a seguir, así que tenías que mantener un aspecto de vitalidad y fortaleza. Les enseñaste a que nunca se dejaran vencer, tú representabas una imagen de respeto y les ayudas o ayudabas con sus tareas escolares y personales. Eras quien intercedía y los cuidaba cuando tus padres no estaban, por lo que adquiriste el sentido de responsabilidad desde una edad muy temprana y eso te sirvió para madurar más rápidamente. 3. Eres quien tiene una postura más sabia entre tus padres y hermanos a cada situación y conflicto que surja entre tus padres y tus hermanos menores, tienes la mejor respuesta porque conoces las debilidades de ambos lados. Conoces a tus padres mucho más que tus hermanos menores porque así como ellos te vieron crecer, tú conociste y experimentaste primero que nadie como fue su proceso de convertirse en padres. Por eso, pase lo que pase, contribuirás para mantener unida a la familia, eres ese vínculo perfecto para que la relación entre padres y hermanos sea mucho más sólida y armoniosa. Al final de todo, ser la hermana mayor es lo máximo, no lo crees, familia hermana mayor beneficios opinión expertos hermanos postura. ¡Gracias!